Este viernes Cuéntale a tu madre, dile cómo dejaste a tu propio hermano en la cárcel a merced de esos hombres Abandonaste a este mal con tal de tapar tus negocios con ellos Kadim le pagó a un hombre para que asesinaran a su hermano a sangre fría Esposa joven a las 11.45 por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT